Casi que comida regalada en otros países frente a una crisis humanitaria. Esa es la realidad de la Venezuela de hoy. Y esa realidad queremos afrontarla desde la Asamblea Nacional, desde el Bloque de la Unidad, pidiendo que hoy se declare una emergencia real del tema alimentario en Venezuela y que el gobierno realmente haga frente al problema de los alimentos en el país con decisión, con medidas concretas.